hola bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este canal de maribel cocina y más hoy voy a hacer esta hermosa y riquísima gelatina de galletas de bombón o galletas sponge muy fácil de hacer y queda súper rica espero y te guste esta receta me acompañes a verla toda comenzamos aquí te muestro los ingredientes voy a necesitar 3 cuartos de taza de agua fría para hidratar 4 cucharadas de grenetina 3 cucharadas de mermelada de fresa 4 onzas de queso crema filadelfia que equivale a media barra una lata de leche evaporada una lata de leche condensada 6 galletas de bombón aquí les muestro estas son las que yo voy a utilizar en los 3 cuartos de taza de agua fría voy a agregar 4 cucharadas soperas de grenetina si tú compras la grenetina en paquetito te aconsejo que le pongas de 5 a 6 sobrecitos de 7 gramos cada uno voy a mezclar muy bien para que se integre y la voy a dejar que se hidrate por 20 minutos en el vaso de la licuadora voy a poner la leche evaporada la leche condensada ustedes pueden agregar la leche condensada a su gusto más o menos depende de qué tanto les guste lo dulce también le puse la media barrita de queso crema las galletas de bombón y las tres cucharadas de mermelada de fresa la voy a tapar y la voy a llevar a licuar aquí ya la grenetina ya se hidrato la voy a llevar por 30 segundos al horno de microondas le voy a agregar la grenetina ya diluida poco a poco a la licuadora y la voy a dejar que se licue por otro minuto este es el molde que yo voy a utilizar le voy a poner un poco de aceite del que utilizamos para cocinar y con una toallita de papel se lo voy a untar por todos sus lados esto nos va a ayudar para desmoldarse más fácilmente voy a agregarle la mezcla de la gelatina hasta la tercera parte del molde la voy a llevar a refrigerar por 20 minutos a que se me cuaje aquí tengo este molde más pequeño para si quieres hacer tus gelatinas individuales también le voy a agregar hasta la tercera parte aquí yo reservé dos tazas de la gelatina como ves ya se me cuajó la voy a llevar por unos 30 a 40 segundos al horno de microondas también lo puedes hacer a baño maría le voy a poner unas dos a tres gotitas de este color comestible color rosa recuerden siempre que esto es opcional voy a mezclar para que se integre el color aquí ya depende de la intensidad que tú le quieras dar a tu gelatina la gelatina más pequeña ya se me cuajó ahora sí le voy a agregar de la mezcla de esta otra gelatina que estuvimos pintando recuerda que cada vez que agreguemos una capa esta ya debe de estar a temperatura ambiente para que no nos vaya a derretir la gelatina que ya está semi cuajada en este momento quiero aprovechar para darle las gracias a todas las personas que me regalan un like que me dejan un comentario que comparten las recetas que dios los bendiga hoy y siempre yo las voy a llevar nuevamente a refrigerar por toda la noche ustedes si lo prefieren la pueden dejar de unas 4 a 6 horas las gelatinas ya tienen toda la noche en el refrigerador ahora sí voy a desmoldar las con mucho cuidado despegamos las orillas y vean así es como nos están quedando voy a hacer lo mismo con la gelatina más grande despegamos las orillas para que le entre aire y aquí se las muestro cómo quedó para decorar las gelatinas voy a necesitar crema chantilly esta yo la compro líquida la estuve batiendo en la batidora ahora le voy a agregar una cucharada de mermelada la estuve poniendo en una manga pastelera y con la duya m1 voy a ponerle al centro de la gelatina recuerden siempre que la decoración es opcional voy a hacer lo mismo con la gelatina más pequeña ahora le voy a poner unas galletas de bombón o galletas de sponge como ustedes las conozcan aquí se las muestro vean nada más cómo se miran estas hermosas y riquísimas gelatinas ahora sí yo voy a probar la más pequeña para que ustedes vean cómo quedó la verdad está súper súper rica esta más pequeña me gustó mucho para si la quieres hacer para una mesa de postres o para venderlas individualmente quedan perfectas la verdad quedó riquísima a poco no se les antoja espero y ustedes también se animen a preparar estas hermosas y riquísimas gelatinas para un cumpleaños para una mesa de postres para regalar o para negocio si te gustó esta receta yo los invito a que me regales un like también los invito a que se suscriban para seguir creciendo en esta plataforma y si ya lo hiciste muchísimas gracias yo de todo corazón se los agradezco cuídense mucho bendiciones para todos nos vemos en el próximo vídeo gracias gracias